La dinámica de abastecimiento. Se formó una comisión formada por varios jefes de servicios para acompañar al Servicio Nacional de Salud en varios de los reclamos. Dentro de eso están que la Contraloría libere más de 40 millones que tiene retenido por trámites burocráticos y que el personal pase a recibir una subvención mayor. En fin, una serie de compromisos que escapan a la decisión y a las manos del Servicio Nacional de Salud y que tienen que ser resueltos conjuntamente. Pero a la mayor brevedad vamos a recibir más de 44 camas, más de 30 unidades de aire acondicionado. Se van a nombrar más de 30 enfermeras, personal de limpieza y se van a discutir los recursos humanos en salud que hemos reclamado. Y la inversión en la gestultura. Nosotros hoy valientemente e históricamente por primera vez un director del Servicio Nacional de Salud acude a una asamblea como esta a dar la cara a problemas históricos de muchos años. Este es un hospital de más de 70 años con situaciones como lo ha expresado el Colegio Médico y la Asamblea, críticas que como institución y como compromiso del país iniciamos hoy un proceso de acompañamiento junto al Colegio Médico, junto al director, el albino, junto a su director, el administrador, quienes se quedan con valentía a enfrentar y a resolver los problemas. Nos hemos comprometido de manera inmediata a que antes del lunes aquí van a llegar dos máquinas de amistez, 44 camas, 30 aires acondicionados de 12.000 pesos, una cama quirúrgica, dos lámparas quirúrgicas y que junto a los jefes de departamento vamos a identificar todo el déficit histórico de equipos. Esto no ha sido un déficit de par de meses, esto no ha sido un déficit histórico de un hospital envejeciente que junto a ellos y nuestras diferentes direcciones, incluyendo la de compra, se compromete a lanzar los procesos de equipos que necesita este hospital para fortalecer y resolver. Agradecemos a Adolfo Pérez de Promesa, quien también acompaña al Servicio Nacional de Salud, dando el frente para suplir con todos los insumos y medicamentos que tenga Promesa a su disposición y nosotros además buscar la vía de poder liberar una cantidad de recursos, unos 40 millones de pesos de recursos que tiene esta institución y que no ha podido continuar con los procesos por algunas situaciones legales que vamos a apoyar junto a la dirección jurídica junto a nuestro departamento de compra. Estamos aquí para resolver el problema y agradecemos a la Asamblea y a todos los jefes del departamento.